Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a compartir el postre favorito de Alex en su infancia de un pudín de plátano, una receta bien sencilla pero bien sabrosa. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Pues esto va a ser bien fácil, vamos a comenzar poniendo en un recipiente 8 onzas de queso crema que debe de estar suave, lo sacan una hora antes del refri. Batimos usando la batidora hasta que el queso quede más cremoso y suave. Luego de unos 2 minutos, así va a quedar, vamos a agregar una lata de leche condensada de 14 onzas. Lo siguiente que vamos a agregar es una caja grande de 5 onzas de pudín de plátano. Junto con 3 tazas de leche. Seguimos batiendo hasta que esta mezcla se haga espesa. Ok, vean, luego de unos minutos esto va a quedar así bien espeso. Lo siguiente que le voy a poner va a ser la mitad de este bote de crema batida. Esta ya está lista, ya trae azúcar. Solamente le voy a poner la mitad. Y dando movimientos envolventes incorporamos todo bien. Y vean cómo nos quedó bien bonita esta mezcla. Esponjadita, cremosa. Van a picar de 5 a 6 plátanos en rodajitas. Y también para esta receta necesitamos una caja de galletas nila. En el recipiente donde sea que van a hacer su postre, empezamos poniendo una capa de galletas. Seguimos con una capa de plátano. Bueno, de plátano sí hay que ponerle un poco más. Ahora de la crema del pudín vamos a poner la mitad. Ya que acomodamos un poco, ahora ponemos otra capa de galletas y más plátano. Agregamos el resto de la crema. Acomodamos bien para que se mire bonito. Pues esto ya quedó listo. Lo van a meter al refri por lo menos una hora. Ya en la parte de arriba, pues lo pueden dejar así o si gustan lo pueden decorar un poco. Yo le voy a poner un poco de decoración. Voy a usar la crema batida que me quedó. Pues me quedó poquita. Se la voy a poner aquí en el centro. Alrededor también voy a usar unas galletas. Y de la bolsa me quedaron como 3 a 4 galletas. Las voy a moler y se las voy a poner aquí también todo alrededor. Vean, así es como quedó. Lo dejé reposar más o menos por una hora en el refri. Ya lo voy a probar porque ya me anda del antojo. Pero incluso lo pueden dejar hasta 3 horas. Bien, y así sin miedo hay que servirnos. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar este pudín de plátano. No sé que con el antojo háganlo. Ya vieron que es una receta súper fácil de hacer. Y la favorita de mi viejo. Y también a los niños. Esta receta les encanta. Y pues a mí también. ¿Para qué les digo mentiras? A mí también me gusta mucho. Ahí va. Mmm. Está buenísimo. Sin palabras. Háganla. Tal cual la hice. Les va a encantar. Mmm. El plátano, la galleta, la crema. Bueno, el pudín. Todo está riquísimo. Es un dulce. Es un postre dulcecito. Pero en serio, está bien rico. Perfecto para esas vacaciones. Que los niños están en casa. Les hacen una rica comida. El postecito. Esto no falla. La primera vez que lo probé, me enamoré. Así que si nunca lo han probado, también ustedes se van a enamorar. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, quédate a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y recuerden que después de una rica comida, su pedacito de postre para endulzarnos el alma, ¿eh? Adiós. Adiós.